hola gente de youtube espero que tengan un excelente día en el vídeo de hoy es de un juego llamado ganchín impact es un juego de fantasía está disponible para ellos ps4 y pc no sé si está para es boxe los digo por si lo quisieran probar llevo como cinco minutos buscando que tengo que hacer xd 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 me rompí las piernas crack y y y ¡Gracias! 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 Descubrí que tengo que hablar con alguien llamado Lynn que está preparando comida o algo. Así. La encontré y soy el mejor xdxdxd. Supuestamente tengo que agarrar unos ingredientes de ese barril y hacer comida. Así que... Bienvenidos a un nuevo tutorial de cocina con Likogames xd. Hoy cocinaremos brochetas de champiñones. Tiene que estar a la temperatura perfecta, como me dijo mi abuela xdxdxd. Lo ven, le gustó, soy un gran chef. Ahora tengo que ir a un punto de reencuentro. Así que cámara rápida... ¡Gracias! 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 Con estas alas ya no me romperé las piernas. ¡Gracias! 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 ¡Corran todos! ¡No! 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 Ahora si ven acá que te deshístanlo en Minecraft xd 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 x Hasta aquí el video de hoy. Si quisieran que siga con la historia 5 like y la continuo.